Compensar Plan Complementario te acompaña en el cuidado de tu salud. ¿Te caíste y no estás seguro si tienes una fractura, esguince o es solo una tronchadura? Para resolver la situación, que tengas el tratamiento adecuado y estés tranquilo, ponemos a tu disposición la Clínica La Sabana, una de las instituciones a las que tienes acceso por ser afiliado al Plan Complementario especialista en tratar temas osteomusculares. Encuéntrala en la Carrera 19 Nº 102-53 y accede a una clínica con más de 30 años de experiencia en servicios de ortopedia y traumatología.